Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas? Desde que te le supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Tama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Tama, you know say that I miss no me hago blema I like you boom boom girl Tama, you know say tell me snow me stab a girl down the lane I love you boom boom girl